hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo recopilando todas las mentiras dichas por usopp que se han cumplido y que faltan por cumplirse como muchos deben saber usopp es un personaje mentiroso que utiliza este recurso se podría decir para hacer dudar a sus oponentes incluso para engañar no de mala manera a sus nakamas más específico a chopper el cual es el más crédulo bueno de todas las mentiras dichas por él hay un gran número que se han cumplido por lo que llamó mucho la atención de la mayoría del fandom y se espera que otro gran número de sus mentiras también se terminen cumpliendo quiero agradecer a pokeball de pirate king ya que él creó un tema en ese foro con las recopilaciones de las mentiras de usopp facilitando así la búsqueda total agradecimientos para él en caso de que falte alguna mentira que se ha hecho realidad o que falte por cumplirse déjenle en los comentarios para intentar hacer una segunda parte más adelante sin más que decir comencemos primero comenzaré con las mentiras de usopp que ya se hicieron realidad luego pasaré con las mentiras que aún no se han cumplido e intentaré teorizar un poco sobre eso primero las mentiras más importantes que le contó a kaya y ya se cumplieron en el capítulo 23 del manga usopp dice lo siguiente usopp escuchen tengan cuidado nos invaden los piratas 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 salven sus vidas acto seguido a esto llega luffy y sus nakamas en ese entonces en el capítulo 24 en su conversación con kaya dice lo siguiente usopp hoy te contaré lo de aquella vez que con cinco años me encontré con una gigantesca carpa dorada del sur kaya una carpa dorada usopp lo que más me llamó la atención fue el gigantesco tamaño de sus cacas la confundí con islas y sin darme cuenta desembarque en una kaya jajajaja y qué pasó con esa carpa dorada usopp la hice pedazos y la llevé a la tierra de la gente diminuta donde todavía deben estar comiéndosela y nuevamente debido a mis buenas acciones la gente me elogia diciéndome bien como muchos deben recordar en little garden se vio un gigantesco pez el cual fue derrotado por los gigantes dorri y brogi luego en tres rosa aparecieron la gente diminuta los tontata los cuales elogiaban a usopp un dato curioso a todo esto que vendría a ser como la segunda parte de la profecía es este excremento gigante que era confundido por una isla en el capítulo 114 cuando aparece robin ella le da un eternal post a bibi que marcaba camino a nanimonai shima isla desierta una isla cercana a arabasta al final de little garden cuando aparece esta carpa gigantesca brogi comenta que las heces de ese monstruo son tan grandes que las llaman nanimonai shima el mismo nombre de la isla del eternal post que robin le dio a bibi nuevamente en el capítulo 24 usopp le dice acá ya lo siguiente usopp si bueno verás vi a ese topo legendario entrar en la mansión así que decidí seguirle este topo podría llegar a ser miss merry christmas la cual apareció en arabasta en el capítulo 40 dicen lo siguiente ninjin piman y tamanegui aléjate cervero usopp un dragón a por él usopp corran es un alienígena del planeta ultramarinos el cervero ya apareció en thriller bark el dragón apareció en pan hazard y en wano por lo que faltaría por aparecer el alienígena y se cumplirían todas estas cosas dichas en este capítulo en el universo de one piece si existen los alienígenas en la mini historia de en él se logró apreciar esto también una de las mentiras más grandes de usopp que venía repitiendo en casi todos los arcos él es el capitán usopp y tiene una tripulación de 8 mil hombres este número siempre sabe variar bueno como recordarán al final de dress rosa gracias a la heroica participación de usopp en este arco salvando a todos los que convirtieron en juguetes incluidos piratas que llegaron ese día para participar en el coliseo se formó la gran flota mugiwara conformada justamente por estos piratas cazarrecompensas y demás personajes que fueron salvados por usopp esta gran flota cuenta con 5640 hombres y muy posible esta cifra aumente cada vez más y más en el transcurso de la serie ahora pasemos con esas mentiras que usopp ha dicho y aún no se cumplen pero podrían hacerlo más adelante en el capítulo 41 usopp dijo lo siguiente usopp no no hables como si fueses a morir conoces esa medicina unas hierbas legendarias las legendarias hierbas que pueden curar cualquier enfermedad al otro lado del océano aquí usopp está haciendo referencia a la medicina que todo lo cura algo que chopper también está buscando para curar todas las enfermedades muy posible esto se termine cumpliendo más adelante en la trama casi al finalizar incluso en el capítulo 152 en drum usopp dijo lo siguiente usopp por el camino fuimos atacados por un como cabría esperar sabía lo que debía hacer cuando viniese volando a por mi corazón me abalancé en ese mismo momento volando frente al cóndor su capitán amarré una cuerda alrededor de su cuello y le dije yo soy el capitán aquí puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con mis merry christmas usopp puede enfrentarse más adelante con el usuario de la fruta zoan del cóndor recordemos que pel dijo en arabasta que existen cinco frutas zoan voladoras ya apareció la del halcón la del fénix muy posible la del búho u otra especie de ave por lo que faltarían dos zoan más de este tipo actualmente en guano vimos como caído posee la zoan del dragón con la cual puede volar quizás en ese mismo arco veamos a otra zoan con las cualidades de volar ya que se conoce que existe un grupo de hit laners llamados los luchadores voladores por lo que en ese grupo puede existir un usuario con la cualidad de volar por cierto las dos frutas de insecto voladores que tenían los tontata no creo que entrarían en esta lista en el capítulo 184 en arabasta usopp dijo lo siguiente luego de golpear a míster ford usopp he perdido la cuenta de cuántos barcos he hundido me apodan el señor de la destrucción el capitán usopp esto puede convertirse en una realidad en muy poco la verdad con el gran poder que cuenta el zuni y la puntería de usopp fácilmente podrían ir hundiendo barcos enemigos sin algún punto de la guerra contra caído ésta se llega a dar un poco en el mar aquí será el momento de brillar de usopp e ir hundiendo barcos de caído con su gran puntería y el zuni en el capítulo 222 en yaya luego de ver las gigantescas sombras que aparecieron en el mar usopp dijo lo siguiente a chopper usopp esos monstruos eran realmente gigantes sabe chopper si yo me hubiera puesto serio contra esos enemigos ellos no hubieran tenido oportunidad hace algún tiempo derroté a 10 de ellos aquí claramente usopp está diciendo que derrotó a 10 gigantes esta podría ser una referencia a un posible arco de elba que quizás se dé luego de la guerra que se librara en guano como muchos deben saber usopp admira tanto a los gigantes y anhela conocer elba en donde ellos viven muy posible en este reino usopp se termine enfrentando a 10 gigantes no todos al mismo tiempo claro está pero de alguna manera logre derrotar a los 10 ganándose así el respeto de la mayoría de guerreros de este reino y posteriormente haciendo que algunos de esos gigantes se les una a la gran flota mugiwara en la flota de hyrudin más específico ya que ésta es una flota solo de gigantes incluso no sabemos cómo reaccionarán los cuatro nakamas de hyrudin al formar parte de la flota de los mugiwara así que usopp al cumplir esta hazaña se gane por fin el respeto de los cuatro nakamas gigantes de hyrudin y demás gigantes de elba por cierto en caso de que no se dé en elba muy posible se termine dando los desenlaces correctos para que usopp se encare en contra de 10 gigantes ya que por el porcentaje tan avanzado que tiene la serie meter un arco de aventuras se podría decir luego de guano sería como alargar la trama a no ser que ese arco sea crucial para conseguir el último rat poneglyph por último otra mentira de usopp dicho por éste en una de sus historias akaya usopp mencionó que cuando se convierte en un valiente guerrero de mar llegará el final del capitán usopp esto claramente hace referencia a una posible muerte de este personaje más adelante en la serie esto la verdad sería sumamente hardcore el que usopp se llegase a sacrificar por sus nakamas muy posible en la guerra final de todas las mentiras que aún no se han cumplido de este personaje éste sí espero que nunca se llegue a cumplir sería sumamente fuerte que algún mugiwara llegase a morir más adelante aunque de todas maneras en caso de darse considero que oda lo hará la muerte más épica de toda la serie bien nakamas me gustaría que me dejaran todas sus opiniones con respecto a este tema también en caso de que se sepan otras mentiras dichas por usopp que se cumplió o faltan por cumplirse comentenla para una segunda parte espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós no Gracias por ver el video.